¡Aleluya! 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 Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, candidatos a la dirigencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cerraron su campaña en Querétaro este domingo en el centro de congresos. ¡Aleluya! 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 En medio de porras, música y banderas, llamaron a la militancia a votar el próximo 18 de mayo por su propuesta, la cual contempla una dirigencia abierta a los militantes, democrática y de puertas abiertas. Ahí estaremos con ustedes, tocando puertas, pisando las banquetas, rompiéndonos el alma con ustedes para hacer ganar al Partido Acción Nacional y volverlo a hacer crecer. En Querétaro también se marcó el inicio de cierre en la zona centro, donde los candidatos aseguraron que recuperarán las gubernaturas de varios estados con la ayuda de los jóvenes y las mujeres. Porque desde aquí, con Corderillo Oliva, arrancaremos la cruzada para recuperar el Corredor Azul del Centro Occidente. ¡Vamos a ganar Querétaro! ¡Vamos a ganar Aguascalientes! ¡Vamos a ganar San Luis Potosí! En el partido que va a resurgir el 19 de mayo, las mujeres no van a estar de adorno. Las mujeres, junto con los hombres, vamos a dirigir al Partido Acción Nacional. Esa es la propuesta, que las mujeres tomen las decisiones del PAN, junto con los compañeros. Cientos de personas de diferentes partes del país acompañaron a los candidatos, quienes se dijeron listos para la elección del próximo domingo. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!